Bueno chicos, ¿están preparados para jugar? A ver Ay Dios mía Bueno, el primer juego que tenemos Como son amigos, y son muy buenos amigos Ya nos contaron Vamos a hacer un... Un jueguito Ok Se llama ¿Qué tanto se conocen? Es muy conocido en la nueva plataforma TikTok Lo que tienen que hacer, yo me voy a ir Lo que tienen que hacer es cerrar los ojos Y señalarse a uno mismo o al de al lado Lo conocen, ¿no es el juego? Perfecto Voy a empezar a hacerle ¿Están prontos? Cierren los ojos Sí, para, yo a Mechi la estoy viendo acá No, ahora la ves al lado ¿No? Yo te veo así, Facu ¿Cómo que es? Se ven al revés Ah, se ven al revés No, hago así, así Hago así, así Yo te veo así Claro, bueno, ahora les digo No, yo, hagamos así Yo les digo Hacia dónde tienen que hacer la señal ¿Les parece? Además acá tenemos como cierto delay Entre lo que pasa acá en nuestra reunión, digamos Y lo que sucede en la tele Entonces Perfecto Mechi Vos hacia el lugar que hiciste hoy A ver Ahí, perfecto Y Facu Hacia Allá No, al otro lado Aquí, ahí Perfecto A ver, yo creo que estamos bien Creo que estamos bien Vamos a ver si Me parece que estamos para el otro lado Para donde tenés el 30 Para donde tenés el 30 Facu, ahí está Perfecto Bueno, vamos con la primera pregunta Cierren los ojos ¿Quién duerme más? Perfecto ¿Quién cocina mejor? Muy bien ¿Quién es más ansioso? ¿Quién es más gracioso? ¿Más qué? Más gracioso Menos ¿Quién usa más las redes? Muy bien ¿Quién es más enamoradizo? Oh, bueno No hay coincidencia ¿Quién se venda más macanas? Está bien lo que hace Mechi Está bien Obvio ¿A quién le rompieron el corazón Más veces? Me encantan ¿Quién es más inteligente? Muy bien ¿Quién pide perdón primero? Muy bien ¿Quién es más miedoso? Bien ¿Quién sale más de joda, chicos? A ver quién es el más Polémico ¿Quién es el más jodón? Joder ¿Quién es más cariñoso? Bien ¿Quién es? ¿A quién es más probable que le pongan una multa? No, a los dos no A Mechi A Mechi Dale Mechi No jodas Y la última ¿Quién tiene más amigos? Muy bien Brillante Brillante Bueno, la pasaron con creces La cuestión O sea, bastante ¿Coincidimos? O sea, coincidimos mucho En algunas sí Otras no Lo van a tener que ver Después por YouTube Igual bastante Te diré Sí, igual La verdad que sí Se portaron bastante bien Bastante bien Bueno, como andan bien Para la actuación Queremos ser buenos Con ustedes Y lo vamos a hacer dibujar Me encanta Tiene mucho que ver Mucho que ver No soy muy buen dibujante Pero hoy estoy Estoy Bueno Ok Vos le vas a dibujar A Mechi ¿Está? Abrí la pizarra Ok Y vas a recibir Primero vas a recibir Por chat Lo que tenés que dibujar ¿Está? Porque creo que no podés Volver al chat Después Ahí te lo mandamos Para 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 que no Haceme bien flaquita Con la cara bien grande Para el En el Para el chat No me aparece Dame un segundo Que se me trancó Se me trancó el chat Dame un segundo Ah, bueno Tenemos un problemilla técnico Ahí, ahí voy Ahí voy, Facu ¿Estás bien para el dibujo, Facu? Porque para la geografía Andas bien Para el dibujo ¿Cómo te iba? No, no era muy bueno Todo lo que tiene que ver Con manualidades En ese sentido Soy bastante malo Perfecto Bueno, igual que yo Me encanta Yo no diría lo mismo Dale Te toca pisar Qué polémica Pará, ahí me pusiste Sí Ahora vas a la pisarra Son cosas que se hacen En cuarentena Son frases La primer frase Que recibió Facundo Meche Tiene dos palabras Uy Pará, pará, pará La primera frase Tiene dos palabras ¿Estás pronta, Meche? Mirá que Facundo Está muy rey Muy bien Y Facu, tenés un minuto Para que Meche Adivine cuál es la acción Facundo, por favor ¿Qué se hace en cuarentena? ¿Qué se hace en cuarentena? A ver Ok Uy Ya encajó el fideíto Ya raro Ya raro Ok Eso es una compu Póndele Ah, se lee Leer libros Muy bien Muy bien Muy bien Brillante Perfecto Perfecto Espectacular No, bárbaro En 20 segundos, Meche Y muy bien Facu Vamos Excelente Bueno Pará, ¿qué pasa? Facu, salí ¿Tengo que seguir? Salí ahí, sí Ahí Ah, yo me quedé Yo me quedé Chochoy Ya está Ahora vas a recibir Vas a recibir la segunda Porque con esa tuviste suerte Ay, ay Sí Está bien Con tu vida Ay, ay Te maté Facu Perdón Sí, qué difícil No pasa nada Listo, pará El fideíto no lo vas a poner Pará ¿Este palito está a propósito? No, no, no Se le escapó Bueno Ahí Comienza el tiempo Facu Ahora Sí Esforzate Ah, se esforzó Esta vez se esforzó Está clarísimo Ahora sí Ahora sí Se duerme ¿Cuántas palabras tiene? Lavar la ropa Se lava la ropa Muy bien Pacu Bien Más bien Se lava la ropa Se seca la ropa Se tiende la ropa Yo diría lo mismo Yo diría lo mismo que vos Mechi, pero no Se plancha la ropa Muy bien Exactamente la palabra Entendía mal No, pará Pará Leé de nuevo el chat Facundo te lo pido Por favor No, se equivocó Ahí está Ya está Ya está Tenemos problemitas con el invitado Ahí voy Pará, bueno Dale Corra Es una jodada Facundo, no Pacu, vamos de vuelta Reiniciamos el tiempo Te damos la chance Ay, qué boludo Dale Comenzamos Dedicando a la cocina Facundo El paso previo Bueno No entienden Porque hace Paz Voy Voy Ahora entendemos Porque se le dio Por la pasta, ¿no? Claro Bueno Hizo la misma cosa No entienden Joder No entienden Pará, pará Pará Vamos a ver No No, no No te lo puedo creer Pará Uy, ya entendí No se puede jugar al fútbol En cuarentena Ya lo adiviné yo Está rarísimo Es un laberinto Dale Se reentiende No sé Joder Joder Dominó Ay, Dios Cuando te diga lo que es Vas a pirar ¿El dominó? Es mi Sí Es una rayuela Es una rayuela 10 segundos Se juega Juega Ay, la pista Se juega la rayuela 10 segundos Se tiende la ropa Tiempo Se seca la ropa No sé Tiempo Ay, no No, es muy malo No, tenemos que probar A los invitados Antes de no juegas Estoy llorando Estoy llorando Estaba clarísimo Era clarísimo Era clarísimo Me estás jodiendo A ver qué era Ay, pobre No Vamos a ir Ordenar la ropa Ya no se entendía Si era un laberinto Una casa Un mapa Vos me estás jodiendo Era el placar Era el placar Bueno, pero de repente Era un placar Era muy poco 3D Era el placar Era impostado En la pared Es como las películas 2D Que me sacan ahora Me entendés Que digo Señora, no Claro Ordenar la ropa Era Ordenar la ropa ¿Para cómo? ¿Qué película 2D? Sí, todavía siguen sacando Es un nicho Pero hay películas 2D Para Yo no dije Ordenar la ropa No, vos dijiste Todo menos ordenar Pero era imposible Dije, llegaste a decir Dominó Jugar el dominó Pero era imposible Tengo a María Acá tentada Que no, que no para No, no Escucho No, no, no Salado Salado No, tremendo Chicos Vamos a ir A lo que sí saben hacer ¿Qué? ¿Qué? Contanos qué es ¿Qué? Contanos Porque no sabemos Vamos a la actuación Ahora sí Bueno, ahora sí Ahora sí Ahora no me pueden errar A ver O sí Las pelis O sea, el juego O sea, miren Era el último juego que teníamos Pero dijimos Bueno, listo Después de tu dibujo No va Pero va Hagámosle algo fácil No funciona Igual un 50% Un uno a uno Hiciste bien uno Y hicimos mal uno Nos están torturando Sí No, teníamos dos más Pero no Las otras dos no Porque se nos va el programa Se nos va la gente Claro, no Sí, se nos van Se nos van Bueno Vamos a las películas Mechi, vas a recibir La película por chat Ya la estás recibiendo Mirá que rápidos que somos Mor Chat ¿Estás recibiendo La película por chat? Miedo Ok Ok ¿Y dónde dibujo? ¿O qué tengo que hacer? Ah, ¿qué? No, no No, no La tenés que actuar Es fácil Me encanta Facu El título El Claro, porque Como sos tan bueno Actuando tan bueno Tan bueno Las películas son en inglés ¿Está? O sea, tenés que adivinar Pero Pero para Me la mandaron en castellano No No, no, amigo Quédate tranquilo Quédate tranquilo Que los brutos de la provincia Ah, me la están haciendo Divino La estoy pasando Vámona No se preocupen Bueno, está Te amamos Está, te amamos Ok Ok, pará Yo ya estoy Dale Listo Te estamos Bien Amigo Amigo, ¿dónde estás? Te quiero ver la cara Quiero conectar Ok, ya te veo Ahí estamos ¿Voy? Vamos Corre el tiempo Ya Tres palabras Tres palabras, sí Perfecto Abrazo de oso Ah, sí ¿Ya lo adivinaron? Abrazo No Agarrar Agarrar Tomar Eh Encontrar Buscar Agarrar Llegar Sí Sí La segunda Al medio, digamos Sí Ya Muy bien Sí 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 Atrápame si puedes Muy bien Bien, amigos Vamos Vamos Mechi Sí Muy bien Mechi Está Listo El problema era él Ahora ya está Acá salen todos los trapitos al sol Acá sacamos los trapitos al sol Perfecto Bueno, Facu Te toca Ahora voy yo Ok, dale No lo defraudes Después del dibujo pueden encontrar Guay Eso sabes por qué fue, ¿no? Por la isla que me mostraste de atrás Si no, te hubiese ido mucho mejor en este programa Igual esto dijo Mirá lo que me ganda La puta madre de mi voluntaria Yo tengo poca memoria Yo quiero avisarlo Muy fácil, muy fácil No, muy fácil A ver la actuación que se manda Tiempo A tu memoria emotiva Todo, amigo, ¿eh? ¡Ay! ¡Mini espías! ¡No espías! Son dos palabras ¿Dónde está la palabra? ¿La primera? No sé ¿La primera? ¿Quién? Es muy clara La segunda No sé ¿Quién es? No sé ¿Quién será? La fucha Joda Espías Los hombres de negro Buscar ¿Quién busca? ¿Quién es quién? Pacu, es excelente la actuación Diez segundos Mechi Pará, pará Decime la primera La primera La segunda La segunda No sé Pacundo Aplosar al vino y jugar La segunda La segunda Cinco segundos La primera La primera ¿Vos me estás jodiendo? ¡Tiempo! ¡Es imposible, boluda! ¡Ah! ¡Misión imposible! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 que ya había pasado el tiempo estuvo muy bien estuve muy bien después de esto no vas a poder decir que no te remo el programa brillante estuvieron bien estuvieron bien